este amplificador lo estoy haciendo este vídeo porque es que flipas en colores flipas en colores miren esto ya yo subí un vídeo pero voy a volver a subirlo porque es que esto es lo máximo aquí tengo con un par de bocinas no sé el tamaño que tienen pero dicen que de 200 guas más o menos debe tener 100 cada uno tiene 200 dice a la parte de atrás 4.000 vamos a probarla tenemos el móvil vamos a probar con una canción de bajo tiempo que no hay que ir no hay truco ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!